Estos son los jardines de la entrada. Acá vemos todas las rosas, diferentes tipos de rosas. ¿Vamos a ver la casa de las rosas? Localizada aquí en la avenida Paulista. Vamos a conocerlos juntos. ¿Vale? Este jardín fue construido en 1935 por el casal Ernesto Díaz de Castro y Lúcia Azevedo Díaz de Castro, moradores de la Casa de la Rosa, proyectada por el escritório del arquitecto Ramos de Azevedo, el padre de Lúcia. En 2017 fue realizada la revitalización del jardín por medio de... ¿Verdad? 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 El condominio, edificio, parque, cultural, Paulista de la empresa Rosas Adriano Van... ¿Verdad? 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 ¿Cómo se llama? El tuñón de espuma verdes. Ah, tuñón de espuma. Ahora vamos a visitar la Fuente de los Desejos. Esta es la Fuente que está en el medio del parque. Más no es para llevar moedas, ¿eh? ¿Cómo que se llama? ¿Cómo que se llama? Más no es para llevar a la Fuente de los Desejos. Oye, el chico no me foto ahí. ¿Cómo? El chico no me foto ahí. ¿Ah, sí? Eh. Bueno, y en este es nuestro paseo por la Casa de las Rosas. Venimos a la parte de atrás del buceo. Y acá, ahí estamos en frente del Café. Muy lindo, perfecto. Aquí vemos los baños de presentes de rocas, como por ejemplo esta. Estamos muy lindo. Esta otra. Acá estamos en otro sector de la casa, en la parte de afuera. Este sería como el galpón, ¿no? Ah, el cajillo empregado aquí. Este es en la pared de al lado. Este es un café muy chico. Este es muy lindo porque, como, a Paulista es una correría. Y tú vienes para acá, es una tranquilidad. Mira, está ahí, está ahí del otro lado. Mira. Mira que gracinha. Es una estufa ahí, ¿no? Sí. Creo que dan cursos, ¿no? Ah, es verdad. ¿Dan cursos de, como se llama? Orquídeas. De orquídeas. Orquídeas. Orquídeas, ¿no? Aquí tenemos una estufa que parece que dan cursos de orquídeas. 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 Aquí tenemos una francesa. Y detrás del parque tenemos los precios del parque cultural. Y ahí ya se nos da. Entonces, eso es todo, chicos. Espero que les haya gustado del filme. Ahora comenzó a escurecer. Y hasta la próxima. Dejame en los comentarios si ya conoce la Casa de las Rosas. Y si no conoce, ¿qué ha hecho? Si te gustó, dale a like. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!